La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, inauguró en Valladolid el ciclo de conferencias de la Fundación Perspectivas hablando de la presidencia española de la Unión Europea. Arropada por el líder del PSOE de Castilla, León Oscar López, y por el presidente de la Fundación Perspectivas, Francisco Ramos, la vicepresidenta subrayó el objetivo de este periodo para el Ejecutivo de Zapatero. La presidencia española de la Unión Europea no puede ser, no es, una presidencia simplemente de gestión, tiene que ser, es de hecho ya una presidencia ambiciosa, una presidencia de progreso, de avance y de profundización, una presidencia para tener más unión, una presidencia para tener más Europa. La número dos del gobierno recordó ante el auditorio que la prioridad de los ciudadanos también es la del gobierno central. Y si la primera inquietud de los ciudadanos y ciudadanas es la situación económica, esa tiene que ser, esa va a ser, esa es también la primera prioridad de nuestra presidencia. Y lo está siendo con un objetivo muy claro, avanzar hacia una economía más competitiva basada en el conocimiento y la sostenibilidad. Una economía que permita la creación de empleo de más calidad. Óscar López aprovechó el acto para agradecer la sensibilidad del gobierno con Castilla y León a la hora de eliminar los desequilibrios entre provincias de la comunidad. Por eso yo quiero agradecer que el gobierno de España esté cofinanciando un plan de convergencia interior para esta comunidad que va a suponer 900 millones de euros en tres años, 450 de ellos del gobierno de España, para corregir el principal problema de esta comunidad junto a la despoblación que se llama convergencia. Nada tiene que ver los índices de desarrollo de provincias como Valladolid o como Burgos, con provincias como Soria o como Zamora. Y el gobierno de España está cofinanciando esa convergencia interior. Con esta conferencia sobre la Unión Europea, los ciudadanos pudieron comprobar la importancia de las instituciones europeas en el día a día de sus vidas.